Hoy necesito saber si me has mentido Son muchas las personas que siempre hablan de ti Comentan que en mi ausencia me olvidas fácilmente Y buscas aventuras porque no eres feliz Quiero que mires un poco tu pasado Recuerda que en mis brazos llorabas de placer Fui yo quien te enseñaba a querer noche tras noche Y ahogando tus hoyosos decías Quiereme Vete, pero de una vez Trata de encontrar quien te quiera igual Vete, que yo estoy muy bien Y estaré mejor sin volverte a ver Vete Vete Quiero que mires un poco tu pasado Recuerda que en mis brazos llorabas de placer Fui yo quien te enseñaba a querer noche tras noche Y ahogando tus hoyosos decías Vete, pero de una vez Trata de encontrar quien te quiera igual Vete, que yo estoy muy bien Y estaré mejor sin volverte a ver Vete 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 Gracias por ver el video.